Las Parejas es una ciudad agroindustrial ubicada en el departamento Belgrano, al suroeste de la provincia de Santa Fe. Para comprender cómo nace nuestra localidad, tenemos que ubicarnos en el tiempo y espacio. Argentina no fue siempre la misma. Para convertirse en el país que hoy conocemos, tuvo que pasar por diferentes procesos políticos, sociales, económicos y culturales que la definieron y le dieron una identidad propia. Y junto con ella, se modificó la historia y geografía de la provincia de Santa Fe y, consecuentemente, de las Parejas. En nuestro país, la inmigración se da a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, en donde vinieron un gran cúmulo de inmigrantes europeos. Se da también porque nuestra Constitución de 1853, tanto en el preámbulo que dice que tanto los originarios, o sea, los nativos en la Argentina y los extranjeros, iban a gozar del mismo beneficio de ciudadanos. Y también en otros artículos, en donde pretendían que haya una inmigración paulatina a nuestro país. En el año 1876, bajo la presidencia de Avellaneda, se dio la ley de colonización e inmigración, para fomentar justamente ambas cosas. El Estado argentino, ya unificado, se propone justamente este punto como una política de Estado. Hacer ingresar al Estado argentino, al mercado mundial capitalista, como proveedor de materias primas. Obviamente que para lograr este hecho, era fundamental tener manos, las manos trabajadoras. El objetivo del Estado nacional era poblar, colonizar, pero sobre todo mano de obra. O sea que estos inmigrantes lo que vinieron a hacer es en realidad poner a trabajar las tierras. En Europa no estaban pasándola bien, hubo después de la segunda revolución industrial, se industrializó todo lo que sea la maquinaria del campo, lo rural, estaban con poco trabajo. Entonces empezaron a emigrar de las zonas rurales europeas hacia las grandes ciudades y puertos. Los recién llegados tenían dos destinos posibles. La ciudad, la cual ofrecía puestos laborales debido al progreso económico que atravesaba el país. Y el campo, para trabajar las cosechas. Los que se asentaron en la provincia de Santa Fe, a partir de 1852, tenían distintas nacionalidades. En un comienzo arribaron suizos y alemanes, pero luego los italianos y españoles superaron en número a cualquier otra comunidad. Pero, ¿qué sucedió en esta zona para que pudiera nacer nuestra localidad? A mediados del siglo XIX, en 1850 aproximadamente, comienza la venta masiva de tierras fiscales de la provincia de Santa Fe. Uno de los compradores más significativos fue el señor Tomás Armstrong, quien legó parte de sus propiedades a su hija María Dolores Armstrong de 12, heredera de la región donde están ubicadas las parejas. En estas propiedades existía un paraje conocido como posta de parejas. Esta posta era solamente de intercambio de animales, principalmente caballos, que eran los que impulsaban las carretas y las diligencias. Este es el punto de partida del surgimiento de nuestra localidad. El lugar se llamó inicialmente Pueblo Elisa, Estación Las Parejas. Pero como en el norte de Santa Fe existía otro sitio con el mismo nombre, se lo cambió por Las Parejas. Posiblemente debido a que se encontraba situado entre dos lagunas paralelas o parejas. Un suceso importante fue el paso del tren a partir del 20 de julio de 1889, fecha en el cual se habilitó la estación del ferrocarril en Pueblo Elisa, en el kilómetro 20. Tanto en las parejas como en todo el territorio nacional, el ferrocarril fue una de las herramientas más beneficiosas. Primero porque unió a todas las zonas, en realidad a todas las zonas productivas, con el puerto de Buenos Aires. Era como una red en la cual todo convocaba al puerto de Buenos Aires. Fue, digamos, el gran medio de comunicación. Acá, para darte un caso, Funcas tenía acceso del tren a la empresa. Entonces cargaban en sus vagones toda la producción y la mandaban al Chaco por tren. A partir de este momento, se comenzaron a construir diferentes edificaciones en las cercanías de la estación ferroviaria, lo que permitió el crecimiento del pueblo e hizo que la vida de los habitantes de Elisa girara en torno a ella. Había dudas con respecto a la verdadera fecha de fundación. Era muy discutible. Por no existir acta fundacional, inicialmente se tomó como fecha de origen de nuestro pueblo el 15 de abril de 1890. Interpretó que la realidad más remota era cuando el tren, un ramal del ferrocarril central argentino, se terminó de construir en el año 1890 y el día 15 de abril se inauguró la estación Desastre. Que por entonces se llamaba Las Yerbas. Sin embargo, después de la celebración del centenario de la ciudad, un grupo de vecinos decidió iniciar un trabajo de investigación para indagar sobre los orígenes de las parejas. Nos convocó a una serie de vecinos interesados por la historia y, bueno, por el hecho de que yo sea profesora de historia, armamos una comisión y me puso a mí de directora. Nosotros basamos entonces la investigación en el régimen de tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este plano, pero son tantas las menciones del 20 de agosto de 1899 que te llevan a pensar, ¿no es cierto?, que realmente es una fecha importante. Finalmente, en 2004, el Consejo Municipal de las Parejas, teniendo en cuenta las conclusiones a las que arribó la comisión asesora, establece a través de la ordenanza número 948, el 20 de agosto de 1899, como fecha de origen de las parejas, coincidiendo con la realización del primer plano catastral de Pueblo Elisa, elaborado por los agrimensores Rojas y Tenac. En 1902 se crea la comuna, otorgándonos la categoría de pueblo, pero tendremos que esperar hasta el 27 de junio de 1986 para que las parejas sean reconocidas como ciudad. Estos inmigrantes que llegaban a trabajar las tierras, al no poder comprarlas, porque en realidad lo de la propaganda del Estado, que ibas a ser dueño de tus tierras, no fue tal, arrendaban hectáreas de tierra. Por ejemplo, hasta el día de hoy, por ahí vemos grandes latifundios. En ese momento eran muy grandes los latifundios, entonces lo que hacía el dueño de la tierra era arrendar un pedazo de su campo. El inmigrante que llegaba le pagaba un alquiler al dueño del campo, siempre se hacía por un lapso bastante prolongado, en su mayoría cinco años. Bueno, las parejas vienen de un proceso agrícola, un poco las primeras actividades que se desarrollan a partir de la llegada del ferrocarril son netamente agrícolas. O sea, el trabajo en el campo, la producción de granos, principalmente lo que es maíz, lo que es lino y lo que es trigo. Esto trae aparejado en esta zona que se comiencen con unas primeras intenciones, allá por la década del 20, de máquinas agrícolas. La primera que se tiene conocimiento es de Justi Franquelli, que es un pequeño taller que comienza a fabricar unos carpidores, ya por la década del 20, aproximadamente un poquito antes, comienzan a aparecer las primeras mangas de langosta. Este insecto era tal que donde se apoyaban no quedaba absolutamente nada, se comían todo. Sabiendo que la cosecha era el sustento necesario para la vida cotidiana, ya sea del colon o de la gente que trabaja en el campo, aparece una empresa, una empresa muy importante, que es la fábrica de lanzallamas de Barbano Hermanos. Esta empresa, digamos que es la primera que logra un formato industrial, comienza a, digamos, a inducir a horarios fijos, a horarios estables, a ciertas cantidades de horas de trabajo diarias. Entonces, básicamente modifica lo que es la economía, lo que es la vida cotidiana del habitante. Es una de las cinco empresas de lanzallamas del país que mayores éxitos tuvieron. Pese a los avances, la crisis también forma parte de nuestra historia. La crisis del 30 es una crisis mundial, donde de golpe el maíz se quemaba, o sea, venimos como el gran paraíso productor de cereales. De golpe el cereal no tuvo más precio, nadie compraba maíz. Anterior tenemos el grito de Alcorta, que es un proceso también agrario muy importante, que, digamos, esta gran huelga agraria, y la gran guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial también fue una gran cuestión. O sea, siempre, de cada crisis, hay evoluciones que son muy importantes. La Segunda Guerra Mundial fue un proceso económico duro que provocó que toda la producción de hierro se destinara a la fabricación de armas. Esto trajo aparejado el surgimiento de pequeños talleres en nuestra localidad, destinados a la reparación y fabricación de repuestos para maquinaria agrícola, que no se conseguían en el mercado. Don Lorenzo Castelano, también hijo de inmigrantes, comienza con pequeñas herrerías, tiene un taller mecánico, siempre ligado a los hierros. Mi padre los acercó a la familia de Rivier, a la familia Castelano, y ahí constituyeron lo que se denominó Funcas. Esta empresa reúne todas las características, ¿sabes sí?, de la gran empresa de la década del 50. Sí, pero Funcas se hacía todo, Funcas, excepto la materia prima, pero Funcas se hacía todo, el tiempo de la... se calentaba con la fragua, doblaban los fierros con la... ponerle con... con una matriz, con algo así, pero Funcas se fundía a gris, se fundía a cero, tenía... todo lo... así, todo lo bruto, se hacía cuenta que el tiempo del martirio lo bigona. Nunca llegó a tener 17 camiones esperando para cargar. Se hacían los tornillos, se hacían las tuercas, se hacían los discos, o sea, cosas que hoy normalmente se compra, pero ellos hacían todo. Era una... lo que nosotros llamamos en economía una integración vertical. Arrancaba del tocho de acero y de ahí fundían y se hacían todo. Ellos tenían generador de una usina propia, que es un generador de corriente, que es el generador que está en la entrada de la avenida 21 y la ruta, hay un generador ahí arriba, es el generador de la empresa. Funcas fue la gran empresa, digamos, la madre de todas las empresas porque a partir de ahí empieza a generar nuevos empresarios. Estamos hablando de 1950. Paralelamente, se producirá el nacimiento de nuevas fábricas. Muchos trabajadores, que después esos mismos trabajadores comenzaron con un emprendimiento muy, muy chico en un primer momento y en la medida de lo posible y de acuerdo a las circunstancias políticas, a veces de apoyo a una industria también, fueron creciendo y se fueron formando las empresas después con bastante gente. ¿Qué hacía? Siempre decía en la pareja no hay un garaje donde no haya una fabriquita. Funcas fue un ejemplo de la pareja porque toda la industria que está en la pareja se lo debe a Funcas, todo. ¿Quién es que no trabajó a Funcas? Todo. Es la madre de la industria de la pareja. Las parejas en esas dos décadas, hablamos de acá del 50, de acá del 60, según hay, bueno, algunos archivos gráficos y demás, llega a ser en cuestión de cantidad de gente, en cuestión de la cantidad de empresas, una de las más industrializadas del mundo. Las parejas era una población muy chica y cuando fue creciendo desde hace mucho tiempo fue necesaria la inmigración. En una primera etapa hubo una migración de zona aledaña, fundamentalmente de lo que es la zona de Córdoba, no es Tínger, toda esa zona. Y después hubo, para la parte de fundición, toda una migración que viene desde el norte de nuestra provincia. Y alguna gente de lo que es Santiago del Estero. Primero fue el tema con Funca, por allá por los 60, 58, 59, 60. Y después la otra migración fuerte fue en los años 70. Este suceso potenciará el desarrollo industrial de las parejas, sentando, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las bases de la nueva economía parejense, caracterizada por periodos de prosperidad y de crisis. Yo creo que las crisis más profundas acá se dieron entre el 78 y el 81. Fue un periodo realmente muy complicado, fundamentalmente financieramente. Desde el 84 en adelante, se comenzó con el tema del 85, acordemos, se firmó el acuerdo del Mercosur. Las parejas tuvo una participación importante, porque participó activamente en el llamado protocolo de bienes de capital. Eso le permitió entrar a abrir un poco las parejas y su industria al mundo. Y entre el 94 y el 95 fueron las crisis más importantes desde el punto de vista de lo que es la industria y lo que es la ciudad en sí. Fue un periodo muy complicado, donde toda la ciudad se puso al hombro en la situación. Obviamente que en los altibajos a veces mucha de esa gente después bajaba en la cantidad, después cuando venía el trabajo volvía a venir también. Hoy hay bastante gente que todavía está trabajando que son de otros lados o a lo mejor viven en otro lugar. Y junto con este desarrollo se produce el nacimiento del área industrial. La necesidad de tener un área industrial en las parejas o un parque industrial donde se pudieran trasladar las industrias porque ya estaban provocando problemas en la comunidad. La pareja comienza en el año 73, 76 con un área industrial de 32 hectáreas. y hoy tiene otra área industrial de la misma dimensión que se compra, fíjense la paradoja de cómo es esta ciudad, que se compra en un momento de crisis. Si siempre fuimos creciendo, esta es la realidad pese a todas las crisis que le tocó atravesar a los industriales de las paredes. En el 2003 ahí sí hay un auge importante de la industria. Un auge muy importante por el hecho de que comenzaron a tener todo un, digamos, una política pro-industrial de la Argentina y sí lo que se comenzó a hacer es mirar mucho al exterior. Las parejas llegó a exportar casi el 20% de lo que producían. El concepto de una PYME es que se caracteriza por una empresa chica, mediana, que empieza a lo mejor desde abajo con mucho esfuerzo y las parejas en eso tienen una característica muy especial. Hoy nuestra ciudad es eminentemente industrial, siendo productora y exportadora de gran variedad de máquinas destinadas al agro. Gracias a esto en 2004 las parejas obtuvo el título de capital provincial de la PYME agroindustrial. y el 28 de noviembre de 2012 debido a su gran crecimiento industrial es declarada capital nacional de la PYME tras la sanción de la ley número 26.804. En conmemoración a esta fecha se festeja dicho título con una muestra anual que refleja el potencial industrial de nuestra localidad. Tiene una connotación de la capital de la PYME que me parece que está bien asignada por todo el esfuerzo que fue de tantos industriales mucha gente que se caracterizó que trabajó mucho que tuvo mucho esfuerzo y bueno fueron formando empresas la mayoría y muchas a lo mejor que después en épocas no pudieron continuar muchas otras que sí continuaron pero se caracterizó siempre por eso mucha dinámica mucho trabajo. cuando hay auge los industriales y la gente emprendedora de las parejas se pone a trabajar para si tiene la empresa ampliarla y si no la tiene realizarla. El auge del comercio más importante se dio ahora desde el 2002 en adelante donde al tener una población más importante pensemos que contamos con 1800 empleos metalúrgicos entonces hay mucha gente que comienza a comprar sus cosas dentro de la ciudad y así aparecen los supermercados así aparecen todos los comercios de venta de ropa los comercios de venta de lo que es electrodoméstico los servicios que tienen que ver con internet que tienen que ver con toda la parte de informática yo creo que en las parejas hay un gen un gen que se dedicó al tema industrial y que después de ahí quedó instalado podemos decir después de de funcas se instaló en muchas familias parejenses y nunca se perdió y ese ese afán de progreso de generación de productos nuevos para el sector de la maquinaria agrícola del sector fundidor que también es importante en las parejas y hoy también tiene un protagonismo el sector de los plásticos y bueno y así se fue se fue generando de generación en generación la semilla de que ser industrial era una actitud noble ante la vida y la gente siguió con con ese espíritu de ser industrial Las Parejas es una ciudad que ha crecido con una mirada integradora de su producción local en conjunto con la educación la salud la cultura la vivienda y la infraestructura gracias a la fuerza de su gente Las Parejas crece día a día y sin dudas le aguarda un gran futuro y sin dudas y sin dudas y sin dudas Gracias por ver el video